Hola, soy Junior Urgeas, mecánico por Orbea y hoy vamos a ver cómo ajustar una bici, horquilla y suspensión trasera para las dobles. Vamos a necesitar una bomba de alta presión y después para calcular el sag un metro o mejor un calibre que tiene más precisión. Lo que vamos a hacer es ajustar el sag. El sag es el recorrido que se comprime cuando subes en la bici, que para un OCam que es una bici maratón vamos a estar a unos 25%, una bici de Rari que va a ser Eloy vamos a estar a unos 15% y para una bici de honduro como el Rayon que tiene mucho más recorrido, unos 30% de recorrido. Esto es para el amortiguador trasero. Horquillas siempre calculamos entre 5 y 10% menos, entonces para este OCam vamos a estar entre 15 y 20% de recorrido. En primer paso lo que vamos a hacer es poner la presión recomendada por el fabricante, que son para el amortiguador que viene en el tirante de la bici que se encuentra también en internet y por la horquilla que viene con el manual y que se puede también encontrar en internet. Entonces, empezamos por la presión recomendada para el fabricante. Para mis 80 kilos son 160 PSI. Vamos a ver, 160. El aire que sale es normal, es el aire del tubo. Y una vez eso, vamos a hacer también el rebote. Entonces desde todo abierto el amortiguador vuelve muy rápidamente. Y el fabricante lo que vamos a dar 8 clics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual que para el amortiguador, siempre pensar en poner todo en posición abierta. Después vamos a hacer igual. Poner la presión recomendada por el fabricante, que para una Fox siempre es más o menos tu peso en PSI. Entonces, para mis 80 kilos vamos a meter un PEI más que son 85. Otra vez se quita. Bueno, igual que para el amortiguador, ponemos el rebote en posición toda abierta. La jerarquía aquí es muy, muy rápida. Y después, al contrario del amortiguador, no hay realmente preconización del fabricante. Va a ser a la sensación del piloto en la bici. Vamos a hacer unos clics un poco más lentos. Aquí todavía es un poco rápida. Y vamos siempre, una vez que hemos encontrado la media, un clic por un clic. Así me gusta. De todas maneras, es andando con la bici que se va a encontrar el ajuste bueno para eso. Ahora que hemos puesto la presión recomendada por el fabricante, vamos a verificar el sac subiendo en la bici. Pero para saber el sac, como he dicho, de 25% para el trasero y unos 20 para la horquilla, vamos a medir el recorrido. El amortiguador, estamos a 50 milímetros. Es decir que 25% de estos 50 milímetros son 12 milímetros. Y la horquilla de 100, los 20% son 20 milímetros. Y antes de subir en la bici, ponemos bien las gomas, subimos en la bici, se ayuda de una pared. Así y bajamos. Y ahora, todavía con el metro, o si se puede mejor con el calibre, venimos a ver de cuánto se ha comprimido el amortiguador. Y estoy justo en 12. Si no llegamos a los 12, hay que bajar un poco la presión. Y aquí en la horquilla tenemos el mismo, el sac con el recorrido que se ha comprimido y debemos llegar a entre 15 y 20 milímetros. Lo que me gusta un poco brando, estoy a los 20. me gusta un poco, estoy a los 20. yo también le gusta con el acorde. si. cuando pongan". 2 ки.